Buenísimos días, feliz martes y menú de besita la que os tenemos preparada de variedad, calidad y muchísimas cositas buenas como podéis ver porque la mesa está maravillosa. Estamos como siempre, que no nos cabe el pescadito, tenemos de todo, mucho marisqueito, bueno el pescado está espectacular. Ahí tenéis, ese moquerosito plata divino, nos vamos a tener los mejorcitos del mercado, una gambita roja fantástica, los cangrejitos que están divinos, divinos, rojos, también hemos tenido cangrejos aquí de Marbella, la gamba gorda que es espectacular hoy, igual que la medianita de oferta por kilo a 5.65, tenemos almeja, coquina, concha fina, los choricitos buenísimos, muy baratito hoy a 48.50. La gibia está fenomenal, igual que el pulpo, también tenemos el pulpito cocido, las doradas, las aluminas que están allí atrás, nos venimos por aquí otra vez. Wow, las sardinas que en estos calores ya, que están saliendo buenísimas, los ureles gorditos, blancos, plata de aquí, el salmón, los salmonetes que os voy a contar, mejores imposibles, las pintas rojas, hemos tenido borriquetes, salvaje divino, bacalarilla, brotolita, esas pillotitas, como no, unos salmonetitos chiquititos para fritura, el pulpo muy baratito, fresquito que viene de Fuen Girona, los rapecitos cola, la rosada fresca, y como no, esa merluza al corte divina. Así que venga, que os estamos esperando, que la mesa, como veis, espectacular, así que al lío.